El jefe de Tesla, Elon Musk, presentó este jueves un documento ante el regulador bursátil estadounidense, SEC, en el que afirma tener 46 mil 500 millones de dólares para financiar la compra de Twitter. En el mismo documento, Musk asegura que esta cifra la constituiría con dos préstamos con el banco Morgan Stanley, uno de 13 mil millones de dólares y otro de 12 mil 500 millones, más 21 mil millones de su fortuna personal. Con esta compra hostil, Elon Musk pretende eludir a la junta directiva de la compañía, que ya se opuso a la venta de la red social y adoptó una cláusula estratégica conocida como píldora venenosa, para dificultar la adquisición. Esta maniobra consiste en ofrecer nuevas acciones a los actuales propietarios, pero a precios por debajo del precio del mercado, multiplicando la suma que debe desembolsar cualquier comprador que aspire a hacerse con todas las particiones. Aunque la píldora venenosa está considerada desde 1980 en la legislación estadounidense, cuando se ha usado no surte efecto y se termina realizando la compra de las compañías. De concretar la compra, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se convertiría en el único dueño de Twitter, lo que le haría tener el control de la plataforma, sus algoritmos y la libertad de expresión en esa red social, por encima de las instituciones e incluso de los estados. Este control total de Twitter colocaría a Musk por encima de CEOs o presidentes de otras plataformas digitales que aún deben rendir cuentas a una mesa directiva o a accionistas, como Mark Zuckerberg, CEO de Meta, matriz de Facebook e Instagram, John L. Hennessy, presidente de Alphabet, matriz de Google y YouTube, y como Shang Jiming, el empresario chino, fundador de ByteDance, desarrolladora de TikTok, alterando el ecosistema de las plataformas digitales. Infodemia.